Puntualmente, por ejemplo, ayer hablábamos acerca de lo que significa el proyecto que algunos dicen es la posibilidad de espionaje masivo. Es un tema sobre el que usted ha trabajado. Ah, claro. Bueno, ese es un tema gravísimo. Estaba justamente viendo la nota de Clarín donde dice que a raíz de mi publicación del domingo pasado en el cohete a la luna hubo una discusión muy grande entre los distintos bloques y no se pudo llegar a un acuerdo para tratarlo en el recinto el miércoles 18, como estaba previsto. Es un proyecto que legaliza el espionaje de todo tipo de comunicaciones, incluso el uso del software Pegasus, que el gobierno argentino compró Israel, y que ha sido detectado su uso ilegal en México, donde siempre con el pretexto de combatir el terrorismo, el narcotráfico y otras plagas, se termina escuchando a periodistas, legisladores, políticos de la oposición, empresarios que molestan a algún poder económico, y se penetra en la intimidad de las personas sin ningún límite. No solo se escucha una comunicación telefónica, sino que se interviene el conmutador completo de un edificio con el motivo de escuchar a una persona. Y en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no hay límites temporales, hasta un año entero se puede hacer esa intercepción de comunicaciones antes de informar al juez sobre qué se encontró. Y esto tenemos la experiencia de cómo funciona, porque fue con la orden de un juez de misiones, en un caso por un homicidio, que se escucharon en Buenos Aires, comunicaciones de un cuñado del ahora presidente Macri, que molestaba a la familia, un competidor de torneos y competencias, que competía por un contrato de transmisión a la televisión, una víctima del atentado a la DAIA, que denunciaba al exdirector de antiterrorismo de la Policía Federal, a quien Macri había confiado la primera policía de la ciudad. Entonces, tenemos una experiencia concreta, no estamos hablando en el aire, es decir, estamos ante un gobierno que usa esos métodos en forma inescrupulosa, que no solo legisla, sino que luego excede los límites de la legislación, viola los límites de la legislación, y que quiere tener un control absoluto hasta la última hoja que se mueva en el país. Por eso, era un proyecto de una extrema gravedad, y vamos a ver si va a ser aprobado la semana que viene, o si la oposición va a lograr impedir que se sancionen. Bueno, Chacén fue el principal colaborador de Menéndez durante la dictadura. Fue el general ya retirado en ese momento, que se hizo cargo de la administración de la provincia, mientras Menéndez la conducía política y militarmente. Claramente subordinado a Menéndez, por cierto. Dirigirse a la familia de Chacén, lamentando la muerte de Chacén, es realmente una barbaridad, un disparate, que muestra quién es Garabano, en definitiva. De Chacén ya sabíamos quién es esa. Lo que queda claro ahora es quién es Garabano. Es una falta de respeto a la sociedad cordobesa, una falta de respeto al conjunto de la sociedad argentina, y es una clara toma de posición por parte de un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, de un gobierno que permanentemente está ninguneando y bastardeando los temas más dolorosos que ha vivido la Argentina en toda su historia, en definitiva.